¡Gracias Flores! ¡Cabezo de M! ¡Esto es que no es Flaquito! ¡Casi Calabro! ¡Lucas! ¡Nino! ¡Y Ofre! ¡Estos son los salsas para ti! Todos en el estadio te quieren amar Todos en ese estadio te quieren matar Pero son si yo, ¿quién te disfrutará? ¿Quién te gazonará? ¿Quién te gazonará? ¿Quién te gazonará? Tanto con el tentando ya no me puedo ni parar Mírame en la cara, mira que es Flaquito Pégate, beso más y más Mira que soy, ¿quién es Marcos Astre? ¡Casi Calabro! Pero si me mire, primero y mal, tú Marcos Astre ¡Tiene la cosita! ¡Santi Isabel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!